Bienvenidos a todos, les habla Leila Jan Calinina y tengo acá al lado mío a Jorge Linares. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, agradecido por estar acá contigo en esta bonita entrevista, en esta bonita mañana y pues aquí estamos, preparados para esta gran pelea que vamos a tener el sábado 23. Jorge, contanos cómo obtuviste el nombre del niño de oro, Golden Boy. Por el único venezolano campeón olímpico en medalla de oro, Morochito Rodríguez, hace muchísimos años, recuerdo que en el 2000, mi último campeonato amateur en Venezuela, en Cubana, él le comenta al presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, que en paz descanse, Gilberto Mendoza, él es el verdadero niño de oro, desde ese entonces quedé bautizado con este apodo. ¿Qué significa esta pelea del 23 de septiembre en tu carrera? Para mí significa muchísimo, es mi momento, es mi oportunidad, las puertas se abrieron en el mercado americano, que era el sueño que siempre quería y tengo que aprovecharlo, tengo que aprovecharlo, salir victorioso, salir iliso, porque yo sé que saliendo bien de esta gran pelea van a venir oportunidades más grandes. ¿Qué sabes del oponente? Es un rival bastante bueno, es un rival técnico, es medallista olímpico, para mí es un privilegio poder pelear con un olímpico y salir victorioso de este compromiso. Es un boxeador que lo he estudiado bastante, es zurdo, es alto, un poquito más joven que yo, pero con la misma hambre, con las mismas ganas de coronarse, así que es cuestión de que yo no me deje rebatar estos cinturones, porque realmente para mí sigue siendo la pelea más importante en mi carrera. Entonces tiene un estilo parecido al tuyo. Sí, tenemos un similar, un similar un poquito técnico, ya que él es rápido, él es alto, me gusta su estilo, me gusta porque va a acuerdo conmigo, así que creo que va a ser una pelea bastante interesante. ¿Cómo vas a planear para ganar esta pelea? Como sea, le tengo que ganar. No, tengo mi estrategia, tengo mi plan de trabajo, hicimos un campamento excelente en Londres, lo terminamos en Las Vegas, ahora estamos acá en Los Ángeles la última semana. Algunos detallitos que hay que cambiar, pero la verdad que todo está saliendo maravilloso, tenemos nuestro plan de trabajo, nuestra estrategia para poder salir victorioso este sábado. ¿Hay algún boxeador que lo admiras? Mira, el boxeador que siempre he admirado ha sido Oscar de la Hoya, el boxeador que siempre he visto desde niño. Hoy en día, reciente, pues hay muchos boxeadores, mucho talento en los cuales trato de aprender siempre algo nuevo. Me gustan muchísimo los estilos, tanto como surdo como derecho, técnicos, fajadores, mexicanos. Ahora pues estoy siguiendo mucho el boxeo europeo, ya que estoy viviendo en Inglaterra, pero la verdad que me admiro a mí mismo por el trabajo que he hecho hasta el día de hoy. Y aquí estamos, siguiendo trabajando como debe de ser. Si tendrías que elegir algún boxeador que podrías pelear en el ring, ¿a quién elegirías y por qué? Yo pienso que Mike García, ya que es un boxeador que es invicto, es un boxeador en campeón sólido. Es un boxeador que estuvo apagado, alejado del ring un tiempo, pero regresó y regresó muy bien. Es un gran campeón, lo respeto muchísimo, pero es el boxeador con el que más deseo hoy en día pelear. Pero ahora lo más importante es mantener el enfoque, el focus en la pelea del sábado, salir victorioso y después sentarnos con calma para ver si se puede dar esa pelea el próximo año. Has trabajado 14 años en Japón. ¿Cómo te acostumbraste a una cultura tan diferente de la tuya? Mira, la verdad que fue un momento bastante difícil para mí poder aprender, poder adaptarme, poder disfrutar de la comida de Japón. Al principio me costó casi dos años aprender el japonés. Gracias a Dios hoy en día lo hablo casi que a la perfección. Aprendí muchas cosas, tanto como en el boxeo, como en la vida social, su cultura, todo para mí sigue siendo mi segunda casa. De hecho, cada vez que termino una pelea me voy para allá y cada vez que hay una pelea me voy y empiezo la preparación física allá. Para mí es un privilegio ser parte de la empresa de Taken Promotion y agradecido con Mr. Honda porque siempre está dándome el mejor apoyo. Cuéntanos un poco de tus cinturones, los estamos viendo acá. Estos son los últimos que tengo, ya que soy cuatro veces campeón mundial en tres diferentes divisiones. El Ring Magazine, el WBA, el cinturón del WBC y el cinturón del WBC de Diamante, los cuales van a estar tres en juego este sábado 23, que es el de Ring, el WBA y el WBC de Diamante. ¿Cómo es tu relación con Golden Boys? Muy bien, la verdad que me la llevo muy bien. Hoy en día hay una relación más de trabajo, más de amistad. Me la llevo muy bien estando con Roberto Díaz como Oscar. La verdad que Oscar para mí es mi motivación desde niño y hoy en día, a pesar de ser mi promotor, es como un gran amigo para mí. Cuéntanos cómo comenzó tu carrera de boxeador y por qué. Mi padre, mi padre fue boxeador, mi padre fue quien nos llevó al gimnasio desde que teníamos cinco años. Yo tengo dos hermanos más que fueron boxeadores, ya se retiraron, pero el único que está activo soy yo. Gracias a Dios, pues, seguí los buenos consejos, los buenos pasos de mi padre, las buenas recomendaciones. Y para mí, pues, le debo muchísimo a mi padre porque gracias a él es lo que estoy donde estoy. Increíble. Y contanos un poquitito acerca de Venezuela, de toda la situación que está pasando en Venezuela en este momento, que es el país de origen tuyo. Mira, la verdad que estamos viviendo un momento bastante difícil desde hace unos años atrás. Hoy en día, pues, es bastante duro ver cómo mi Venezuela, mi país, mi pueblo está sufriendo, tanto con la política, la delincuencia. Mira, ni siquiera yo puedo ir y eso que yo no tengo millones ni nada por el estilo. Simplemente soy un boxeador común y corriente porque ha dado lo mejor de lo mejor. Y antes podía disfrutar de mis vacaciones y me iba a Venezuela a disfrutar con mi familia. Ahora casi que toda mi familia tiene que estar fuera del país porque es que no se puede, con toda la delincuencia, con todos los malos momentos que está viviendo Venezuela. Pero bueno, guardamos la esperanza. Estamos esperanzados de que todo cambie, de que todo vaya mejorando y que todos esos venezolanos que han tenido que emigrar por tantas cosas malas que se han vivido puedan regresar nuevamente a su casa y poder disfrutar con su familia como realmente se hacía antes. Muy triste. ¿Y en este momento te sentís en el máximo de tu carrera? En este momento sí, la verdad que tengo 32 años, llevo bastante tiempo como profesional, más de 15 años. La verdad que estoy viviendo el mejor momento de mi vida como boxeador, como persona, como ser humano, como padre, como hijo, como hermano. Y la verdad que eso para mí vale muchísimo, por eso estoy aprovechando todas las oportunidades y disfrutando cada momento que se pueda, tanto como boxeador como ser humano también. Otra última pregunta, ¿estás planeando ser un boxeador famoso? ¿Cuáles son tus metas? Wow, mira, desde niño siempre soñé con llegar lejos, con llegar, con ser alguien en la vida, con ser tanto como un deportista, como un estudiante, lo que sea, pero ser un profesional, ser alguien, que la gente me reconociera, que la gente admirara, que la gente se guiara y fuese yo un espejo para la juventud y eso es lo que soy hoy en día. La verdad que me admiro a mí mismo, le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, por orientarme como debe ser, por guiarme, por el buen paso, por el buen camino. Y es bonito ver cuando un niño te dice, mira, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como Jorge Linares. De hecho, aquí estoy con un niño que es el hijo de mi preparador físico, que es admirable verlo a él, lo contento que se siente cada vez que estoy en el gimnasio entrenando y él está al lado mío entrenando conmigo. Eso para mí vale muchísimo, es una energía maravillosa. Y tanto como para él como para muchos y hasta para personas que ni siquiera tienen nada que ver con el boxeo. Tengo el apoyo de muchísima gente hoy en día y la verdad que eso es lo que más me gusta a mí. Lo que quiero dejar es un legado, quiero ser un ejemplo, un ejemplo a seguir. Quiero dar lo mejor de lo mejor tanto como arriba como abajo del ring, eso es lo que más siempre tengo presente. Nos comentaste acerca del hijo de tu entrenador, ¿nos puedes comentar el nombre de tu entrenador? Mi entrenador es Jorge Capetillo, tiene cuatro hijos, casi todos son boxeadores y al chiquitico lo bautizamos como la amenaza, la amenacita. Y la verdad que es un niño admirable, un niño que tiene futuro, un niño que yo sé que con el favor de Dios, así como va a ser un gran campeón mundial y hasta mejor que yo, ¿por qué no? La verdad que trato de darle el mejor ejemplo, aconsejarlo, guiarlo, enseñarle y eso para mí vale muchísimo. ¿Y tu entrenador ha entrenado muchísimos otros fighters? No, sí ha entrenado varios, la verdad que ahorita hoy en día pues ha tratado de aprender más con mi entrenador oficial que es Imael Sala. Él viene siendo como Jorge Capetillo, viene siendo como mi preparador físico, como mi nutricionista, es el que está encargado de mí en las mañanas, en el cardio, la comida, ahora es chef conmigo acá en la casa, acá en Los Ángeles. Y la verdad que es la primera pelea que él tiene la oportunidad de poder estar conmigo hasta el día de la pelea, es su primera conmigo. Ya hemos trabajado tres veces en tres diferentes preparaciones, pero las peleas han sido en Inglaterra y no ha podido acompañarnos, pero esta vez pues tiene el privilegio de estar aquí conmigo y eso vale muchísimo tanto como para él como para mí y para todo el team. Una buenísima, muchísimas gracias. ¿Podrías saludar a toda la gente que te está mirando del otro lado? Mira, agradecido primero contigo, agradecido con toda la gente que me ha apoyado en las buenas, en las malas, en momentos buenos como este, que estoy viviendo hoy en día mi mejor momento y más que todo en esta gran pelea que tengo el 23 de septiembre, este sábado acá en Los Ángeles vs. Luz Campbell. La verdad que gracias por el apoyo, no solamente acá en Los Ángeles con toda esa gente mexicana que siempre está viendo el boxeo, sino tanto como la gente de Inglaterra, como la gente de Estados Unidos, de Asia, de Japón, de Venezuela. Y gracias por todo, la verdad que lo que más deseo es dar lo mejor de lo mejor de mí en este día tan importante que es el sábado y que puedan disfrutar esta gran pelea. Bueno, muchísimas gracias Jorge por esta entrevista. Bueno, seguimos acá con Leila Giancalini y no se olviden el día sábado 23 de septiembre, la pelea de Jorge Linares en The Forum. Gracias.